La ropa usada es la preferida para muchos dominicanos, los que se resisten a la idea de que este negocio deje de existir por la aplicación de la ley 458-73. La mayoría de gente compra masillas, una pasta. Porque una vez se hace ropa mejor, tú ves, que en la tienda. No prohíban eso, porque nosotros ahí, uno se pone su porchecito con pantaloncito porque la cosa está mala. Y hay muchas personas que con eso se ayudan, ¿tú entiendes? Debieran de buscar otra medida. Eso es un negociante grande que le está montando fuego a los que venden ropa aquí, para que no la traigan. La Asociación de Industrias apoya la prohibición de importación de pacas. El problema de las pacas no es solamente el problema fitosanitario y de salubridad, sino también de que estamos ampliando la economía informal. A los grandes empresarios no les interesa que los pobres puedan sobrevivir. Se calcula que el negocio de este tipo de mercancía mueve anualmente mil furgones con 25 mil toneladas de productos textiles.